hola amigos mi nombre es Lilia y hoy día venimos vamos a mostrarles cómo vamos a sacar todo todo lo que ya no nos va a servir en el huerto o sea en realidad no va a servir pero ya no he plantado vamos a sacar todo esto que es el cilantro que ven que ya está marrón vamos a sacar el cilantro las cervejas ya las saqué también todas las corte y vamos a trasplantar tomates y bueno ahí van a ver vamos a empezar a sacar esto de acá lo tengo atado porque se venía como tiene peso se viene todo hacia delante y me tapaba todo así todo junto sale esto si no las raíces esto si no no aportan nada a la tierra así que lo vamos a sacar todo aparte ya me están tapando las otras plantas que tengo acá así que hay que sacarlas porque no les va a dar el sol así sacamos todo lo ponemos acá un lado luego lo vamos a juntar vamos a poner a secar el sol para que siga su proceso y podamos después plantar más cilantro igual saben que voy a tener un montón de cilantro a vender esto todavía está muy verde esto todavía no lo voy a sacar bueno aquí les voy a mostrar este es un canterito que lo he hecho así rústico porque sobraron ladrillos de una construcción y estaban estorbando la verdad así que me dio la idea de en vez de cavar porque esta tierra es un poco segura y tiene mucho pasto puse los ladrillos le llené tierra y aquí puse unas hermosas cineas que las he comprado porque quiero para el otro año que tenga llegada la semilla y ya tengo los malvones o los geranios como le dicen en perú esto está muy lindo porque este estaba de raíz esto y yo le saqué los hijitos y le puse acá vamos a ver se demora un poco reaccionar pero luego reacciona de gajo nada más sale el malvón así que vamos a poner este por eso le digo este está con raíz está lindo no le ha chocado a esto lo veo todo triste ustedes algunos están todos tristes caídos porque porque los arranque esta es la madre y los arranque tienen pena están extrañando su mamá seguramente y voy al otro lado puse petunias y gladiolinas van a ver qué lindos son bueno y aquí está el otro canterito esto lo he hecho al pie del arco para que también tenga cuando ya estén más floreadito todo ven a las abejas y puedan polinizar y de paso polinizan también los porotos las papas de aire acá tengo la gladiolinas también la trasplanté esto no les ha chocado nada son bien fuertes no quería ponerla pues son bien invasivas las tenía en un balde pero bueno están lindos son lindas así que y miren cómo crecieron ya cómo van prendiendo todos los porotos payares este es el más grande es este de camino hasta dónde está ya un mes más ya tenemos prácticamente el arco lleno de los dos lados porque se van a cruzar acá los porotos y al frente está la papa de aire las calabazas el zapallo banco y también tengo por otros moraditos ahí le voy ahora les muestro la flor de este de acá porque este todavía no está en flor como estaba en un balde todo junto o sea no tenía no tenía fuerza para crecer ahora los he separado vamos a ver si es de flor y les voy a mostrar cuál es la flor de esto es la gladiolina la misma que les mostré que allá no todavía está en flor están puras hojitas nada más miren es linda y aparte traen las abejitas vienen hasta los colibrís a tomar su miel y es lindo acá este tengo el cibulet también que miren ya tiene flor todos los yo lo dejo para para flor para semilla y viste el otro año yo voy a tener aquí están las coles de perdón en los repollos bueno repollo cole lo mismo tengo puse varias pero vieron que las hormiguitas que les gusta comer se comen todo y ahí tengo mi mostrito y mi cactus este me lo recogí de un de lo traje de un vecino de la vuelta de mi casa que había cortado y había tirado toda la basura yo me trajo uno un pedazo no era tan grande creció ha crecido como unos 40 centímetros por lo menos y ya le saqué hijos incluso así que es muy ay les voy a mostrar esto acá no le dan bolilla no le hacen caso a esto esto es una de las tantas pasifloras el primo del maracuyá yo les voy a mostrar cuando esté maduro es color naranjita y adentro también y es muy rico yo lo como acá casi no lo comen la flor no sé si todavía alguna flor por ahí pero la flor es muy en igual igual al del maracuyá me parece que ahora no hay ninguna flor me parece que vieron sus frutos todos pero la flor es idéntica a la flor del maracuyá aquí les muestro miren esto de acá son los pimpollos de agapando miren esta sola planta cuántos tiene uno dos tres cuatro cinco bueno acá hay otra planta o sea en realidad se van haciendo más hijitos más hijitos a los lados y esto después va a abrir como la blanca que tengo ahí ahora les muestro es hermosa la semana pasada que hice el vídeo creo que apenita se veía un pedacito así chiquitito ahora mire cómo creciendo de una semana para otra parece increíble pero crece un montón y ahora en el sol y todo estas son generalmente en verano salen todas las tenemos hasta marzo más o menos aquí allá está la flor en blanco estas son lilas todas son lilas la tenemos acá tengo la banana vieron que el año pasado les mostré y que las tengo en un balde miren qué hermosa está se quemó todo en invierno como siempre pero ahora está hermosa y esta la quiero poner adentro de mi sala un día para poner en mi libro esta es miren esta en los pimpollos que están allá así van a abrir los pimpollos pero en color lila ya le busqué su lugar a esta pero la otra semana la voy a poner porque me la verdad que me da pena que vaya a sacar la del balde y se me vaya a morir aunque no creo pero por precaución no la puse la deje ahí que cabe dar la flora y recién ya me animo a sacarle a ponerlo a tierra agapandos se llaman acuérdense agapandos y acá hay una algo lindo curioso que como yo pongo el compost acá lo rellené todo de compost me creció un tomate acá lo tengo que trasplantar a cada uno y por ahí hay otros dos tomates y acá por supuesto no los puedo tener porque tomate necesita tierra se me va a voltear se va a morir ahí por vino un amigo esta semana bueno estudió agronomía y me dijo que está con esta este repollo no este brócoli ya no va a volver a dar así que la verdad que me está estorbando yo lo voy a lo voy a sacar porque ahora voy a poner tierra encima tierra nueva compo mejor dicho y voy a poner otras plantas acá todo voy a rellenar tengo un montón de zapallo de tomate para plantas plantar y la verdad que ya están grandes pobrecitos están sufriendo y yo teniendo acá esto que ya no va a dar para que ocupa sitio estos de acá los estos y datos también voy a tener que sacarlos porque me tapa mucha mucha luz para las otras plantas y aquí vemos lo que hay sacar todas las hierbitas aunque dicen que no deberíamos sacar pero yo la verdad que la saco porque después no dejan crecer las otras plantas ahora les voy a mostrar donde limpiado todo saqué todo lo de las arvejas ya saqué todo lo que están acá las plantas las plantas las voy a picar y las voy a poner al lado de la espalda miren este curioso girasol esta es la cabeza principal y le salieron hijitos también en la misma cabeza miren uno dos y pobrecito tres por eso está que se va a doblar ya acá tengo otro y abrieron muchos girasoles y abrieron mucho ya para acá yo esto es y aquí miren el tamaño que yo tengo y miren el tamaño de girasol comparen comparen el girasol inmenso que está en como dos metros pero lo que no me gusta es que creció pero la el finpollo no es muy grande o sea no va a salir un girasol inmenso y acá tengo las caléndulas de aquí también ya saqué hijitos para repartir por otras partes y bueno y el maíz blanco miren este es el maíz de perú el cusqueño lo único que estoy rogando le a diosito que por favor aunque sea me de dos me conformo con dos o tres no importa ya para que vean el tamaño que sale ojalá que me de ya le puse por qué más tierra porque si no se doblan y se caen se salen la raíz va saliendo más encima más encima y hay que ir poniendo tierra 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 así que si tienen un tema y se les va seguro a caer con el viento tienen aparte les les puse acá una cinta miren por si acaso se quieran voltear pero igual yo les puse tierra y abajo les amontoné tierra a todos a los dos lados les amontoné tierra porque ya se me habían caído como tres los cosmos que hermosos compré semillas hice almacigos lo trasplante y ahí pueden ver las abejas como vienen por eso digo que hay que tener flores en el huerto siempre les digo dirán que soy una una cargosa una hincha hincha guindas como dicen acá pero no hay que tener flores en el huerto y bueno como ven aquí habían habas y arvejas se acuerdan yo temprano vivía a las seis y media estaba levantada así que limpie todo corte porque saben que las arvejas y las habas y todo lo que son porotos aportan nitrógeno al suelo así que las corte y ahora sí se ven las lechugas esta la dejé porque miren la semana pasada se acuerdan que las deje ésta porque tenían dos y dije bueno para que maduren y me sirvan de semilla y aparte ya había dejado unas cuantas y está creciendo otra vez y ya me dio pena sacarla así que esa y ahí hay otra que están de nuevo creciendo me dio pena así que no la saqué y aquí les muestro tomate cherry mire aquí tiene ya tomatitos ahí está pueden ver los tomatitos abajo también lo voy a retirar para que vea mejor acá miren ahí están los tomatitos cherry bueno y aquí les presento la flor de papa aquí pueden ver dice que cuando llega la flor ya después se empieza a morir la planta y ya tenemos que sacar las papas hay otro tomate este tomate es medio raro no sé la verdad yo tomate que veo lindo como les digo saco la semilla les pongo una servilleta y luego lo le hago el máximo y éste es sus hojas más raras son largas mira no es como ésta y este es muy larga y me da caída no sé qué tomate será el maíz morado está acá miren vamos a ver este año es el tercer año que pongo maíz morado si este año no sale ya no vuelvo a sembrar ya sé que no es de esta tierra de tal vez desde alturas tal vez solamente de la sierra no sé la verdad pero si esta vez no me sale me rindo me rindo y ahí ven los nopales ahora esto como yo tengo diabetes estoy comiendo nopales los más tiernitos tiernitos he cortado y los he puesto en la sartén con una cuisca de aceite de oliva a fuego suave y eso es ahora es mi desayuno hoy día mañana la cena voy a hacer también saltaditos con carne y le voy a hacer un vídeo para que vean qué ricos son pero no tiene más sabores como entre un entre un zapallito verde en perú que después entre la caigua bueno y acá está tuve que separar un poco acá la papa de la zanahoria porque está tapando todo miren ahí están las pobres zanahorias que están tapadas por esto le he puesto acá una tira para retirar un poco esto y ahí se ven las zanahorias chiquititas mire estas son las ramitas del vaca ustedes compra catín acá tiene la costumbre te compras un paquetito de albaca y viene con un poquito de tierra con la raíz yo lo he sacado y lo puesto en agua y hoy día los voy a poner a tierra miren ya tienen cuatro días les salieron hojitas nuevas miren siempre les digo eso a mis compañeras de sepea también que hagan esto separen este se secó este de orégano estos son orégano mire ahí está también corté orégano porque se había hecho muy largo los pasé los sé que los puse al solar que tanto sol el oregano todas las hojitas y bueno las ramitas más gruesas las puse en agua y bueno algunas que ya le están saliendo hojitas mire ahí esto lo voy a poner a tierra está hoy día y después con cada vez que voy a ir firmando el vídeo les voy a mostrar el avance para que vean que si se puede sacar albaca orégano hierbabuena en cebolla cuando ustedes cortan compra cebolla china que el ciego de verdeo acá usan lo verde y plantan lo de abajo sale con confianza hagan los sale yo les digo porque yo todos los que tengo acá todas son de plantitas que he comprado así para consumir yo y la parte de abajo lo gordito lo planta tierra un saludo a la verdulería y de que está al lado de piovano y y si no me equivoco doctor veras al lado de la estación lado sur son unos chicos muy amables les quería mandar saludos así que chicos ya nos vemos a cualquier día que paso por ahí viendo de trabajar a comprar verduras muy lindas muy frescas directo del mercado central me dijeron así que ya saben pueden pasarse por ahí y al lado también hay una carnicería que ahora no me acuerdo el nombre pero me van a matar pero don pepo don pepo también siempre compramos carnes ahí muy buena atención muy buenas personas así que ahora les voy a mandar un saludo a mis nuevos suscriptores a los antiguos también que sigan que sigan viendo mis vídeos por favor y que se suscriban que es gratuito saludos a todos a todos a mi familia denle me gusta y por supuesto ya saben que estoy en facebook e instagram un abrazo para todos y a sembrar buenos señores